Para hablar sobre este tema, esta mañana en la revista nos acompaña el señor Efra Nolik Jehuanca de la AMAN, Comunidad de Municipios. Buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen tras la nevada que cayó este fin de semana en el Valle Alto? Sí, a ver, primero hemos tenido varios municipios afectados de la región. Estamos los municipios de lo que es Ansaldo, Sacabamba, parte del municipio, la parte alta de lo que es Cuchumuela. Después lo que es parte de la parte alta de lo que es también de Arani. Asimismo tenemos el municipio de San Benito, inclusive en algunos municipios como parte alta de Tolata. Las partes y lo que son toda la parte alta que tenemos y también Tarata y parte de lo que es Capinota también ha sido afectada. Pero tomando en cuenta que para domingo en la mañana se ha tenido este frente frío y que en algunas comunidades no podíamos tener acceso y eso ha perjudicado también algún momento y también el tema de los animales. Pero actualmente se está haciendo una evaluación completa por parte de lo que son los desoros productivos de cada municipio para poder determinar la cantidad, si hay alguna afectación a la producción. Mejor aún todavía, recién vamos a entrar en época de siembra y algunos ya estamos mejor en la cosecha y eso casi no hay una preocupación mucho en el tema de producción. ¿Y después de cuántos años se cayó nevada en el Valle Alto? A ver, de acuerdo a la información que hemos conversado con algunos demás alcaldes, han pasado hace 30 años, teníamos más o menos este mismo sistema climático donde ha habido una nevada bastante en parte de Ansaldo, inclusive que afectó Sacabamba. Pero este año, después de 30 años, hemos tenido una intensa nevada que inclusive en algunos sectores llegaban hasta 20, 20 centímetros de nevada y que no había ingreso a las comunidades. ¿Qué cultivos se han visto afectados tras la nevada? A ver, en este tiempo hay lo que le llamamos la mishcapapa, ¿no? Que es una papa que recientemente, más anteriormente, hacemos una siembra. Entonces esa, pero que ya estaba en la época de esa cosecha y eso seguramente, gracias a Dios, mejor no se ha continuado una nevada permanente. Cuando hay una continuación de una nevada permanente, durante 3, 4 días, ahí sí se puede ver afectada. O sea, de manera inmediata se ha descongelado y con esto ya se puede recuperar la producción. ¿Y el frío va a continuar en nuestro país? ¿Los comunarios están tomando sus previsiones en caso que vuelva a nevar en el Valle Alto? A ver, después de 30 años, a ver, para nosotros es un tema que hay que evaluar, que hay que ir a ver los elementos fundamentales que hay que ir tomando para poder trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se van a tomar previsiones, especialmente en tema del transporte, en tema también del ganado, para poder ya ver algunos lugares donde sí no puede afectar para este tipo, para nuestra agricultura. En ese sentido, los alcaldes, también las recomendaciones. Nunca hemos esperado una nevada en esta época, al menos hace mucho tiempo jamás habíamos tenido este tipo de fenómeno. ¿Y de qué manera va a afectar la nevada a futuro a los productores? A futuro, a ver, creemos, ojalá, ojalá que no haya, si en esta época no vamos a tener mucho problema, porque en la época de producción recién a partir de noviembre empezamos la siembra, entonces, seguramente, en el futuro vamos a tener seguramente ya medidas. Esto para nosotros es una reflexión, es una llamada de atención del carácter climático, y seguramente vamos a tomar las previsiones que corresponden para poder frenar también, en algún momento, mitigar este tipo de fenómenos naturales. Bueno, si bien la nevada ha afectado algunos cultivos, pero también significa que no va a haber sequía a fin de año. Sí, a ver, la nevada tiene dos componentes, ¿no? La nevada para nosotros en aquellos años, que de acuerdo también a la experiencia de nuestros hermanos, nos decían, primero, la nevada, como hay una nieve estacionada, estancada en un sector, entonces hace que las aguas se infiltren hacia la tierra y puedan alimentar los acuíferos. Entonces, en ese sentido, viendo desde un lado positivo, las nevadas son bastante buenas, tomando en cuenta que sí alimentan nuestros acuíferos. Ojalá con esta nevada no podamos tener sequía, tomando en cuenta que también ya hemos tomado previstos para la sequía, para esa gestión. Estamos casi preparados, estamos siendo preparados, inclusive para algunos sectores más bajos, estamos haciendo perforar pozos. Estamos actualmente en Villa Rivero, hay una perforada de pozos, y con eso queremos ya, incluso las comunidades más álgidas que hemos tenido, vamos a responderles de esa característica, ¿no? Gracias, don Franoli Cuanca, por habernos acompañado esta mañana en la revista. Muchas gracias, muy mal.